El que se hagan las encuestas es lo mejor. Es así que en el 2012, en el 2011, estaba Marcelo Ebrard, de jefe de gobierno, y yo estaba de dirigente, y nos fuimos a encuesta. Y tengo que reconocer… ¿Que declinó Marcelo ahí no? De que sí, porque yo gané la encuesta con poco margen, pero la gané, y él aceptó el resultado, cosa que no es fácil, sobre todo en ambiciosos vulgares, que soy yo o hay conflicto, o me voy de candidato. Entonces, ¿me pides mi opinión? Te digo, no tengo ningún preferido a ninguna preferida, hablando en términos de pluralidad y de género. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pero ¿quién lo va a garantizar, señor presidente? El ciudadano. No, la gente está muy despierta. Se hace una encuesta, dos, tres, y se ve quién es quién. Y se resuelve el problema. Y retomando ahí lo que acaba de mencionar. Eso es el método que yo considero más conveniente.